Y, one, a two, a one, a three Es amor en Terequimilla Es amor en Terequimilla Es amor en Terequimilla Es amor en Terequimilla A mí me dijo Rafael que esa mujer tiene su cosita A mí me dijo Rafael que esa mujer tiene su cosita Yo pensaba que era mentira y le pité a mi casita Yo pensaba que era mentira y le pité a mi casita Esa mujer tiene Terequimilla Yo me dio un poco de cariño Yo me dio un poquito de pasión Yo me dio un poco de cariño Yo me dio un poquito de pasión Y si quieres Terequimilla Esa fue mi conclusión Y si quieres Terequimilla Esa fue mi conclusión Yo me dio un poco de cariño 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 Que le brilla este sentimiento a su ritmo puro cubano. No vete, que le brilla. 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 ¡Ay, qué tiene esa mujer! 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 ¡Es amor en mi vida! Gracias por ver el video.